Hace mucho tiempo vivía en Nazaret un joven carpintero llamado José y su esposa María, que estaba embarazada. María y José sabían que el bebé que iba a nacer era el hijo de Dios y que se llamaría Jesús, porque un ángel se lo había dicho a los dos. Aunque María iba a tener un bebé, los dos tuvieron que viajar a Belén, la ciudad donde José nació, cumpliendo una nueva ley del emperador romano. José estaba muy preocupado, porque el viaje era largo y el bebé estaba a punto de nacer. En el camino conocieron a muchas personas que también marchaban a Belén, pero ellos caminaban más despacio para que María fuera más cómoda. Así que cuando María y José llegaron, ya era de noche, muy tarde, y todos los lugares donde poder dormir estaban llenos de gente. Solo pudieron encontrar un establo. Y entonces... Esa misma noche nació el bebé Jesús y María lo colocó en un pesebre entre una mula y un buey para que le dieran calor. Un ángel avisó a todo el mundo y les anunció que esa noche había nacido el Niño Jesús, el Hijo de Dios. Y todo el mundo se puso muy contento y fueron a verle y a adorarle. La buena noticia llegó a los tres Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que rápidamente montaron en sus camellos para también adorar al Niño Jesús y llevarle sus regalos. Aunque no sabían el camino, una estrella los guió hasta donde Jesús nació. Desde aquel día, todos los años, se celebra el nacimiento de Jesús en aquel establo de Belén. Celebramos la Navidad. Y al igual que el Niño Jesús recibió regalos de los tres Reyes Magos, los niños que se portan bien reciben los suyos en estas fechas. Y al igual que el Niño Jesús recibió regalos de los tres Reyes Magos de Oriente. ¡Gracias!